Hola, ¿cómo les va? Esto es Ickix, A-S-M-R. Hoy traigo sorpresas, más que sorpresas, más novedades. Decidí que voy a hacer esta semana de prueba para probar y ver las opiniones de ustedes sobre hacer los videos por separado. Resulta que yo en una semana de estas de restricciones de circulación. Grabe como por anticipado muchas semanas de video y recién ahora estoy pudiendo, o sea, tengo el espacio para decir grabo de vuelta. Y me di cuenta que es más práctico grabar mucho porque me da tiempo para hacer otras cosas, pero me aleja de ustedes saber qué quieren. Y han estado haciendo un montón de comentarios en este último tiempo y dando opiniones que me ha gustado poder grabar videos y estar respondiendo más en el tiempo que lo estaban haciendo. Así que bueno, ahora llega la consecuencia de esos comentarios. la idea es hacer videos en español, o sea que hoy voy a grabar todo en español. Este video va a ser todo en español. Que en realidad ustedes ya lo van a saber por los comentarios, por los títulos, pero bueno. Lo voy a explicar, ¿no? Y a la vez voy a publicar en simultáneo otro video en inglés. Así de paso voy descubriendo si hay público en inglés porque me pasa que todo lo que comentan son al menos de habla hispana, no necesariamente argentino, pero sí de habla hispana. Y tal vez mi super idea creativa de mezclar idiomas no tenga ningún problema. Nadie más dándole bolilla. O a lo mejor a ustedes les encanta que hable en inglés también y que trate de hablar los idiomas que tú dices que hablo mucho menos que lo que puedo hablar en inglés. Pero bueno, quiero que ustedes sean lo que opinen y me digan si sí o si no. Como les gusta más, si les gusta más como ahora el video que voy a presentar hoy. Y también el próximo video, el jueves, va a ser en español separado del inglés. Así que voy a estar haciendo cuatro videos en una semana. Dos en español y dos en inglés. Que de todas maneras los que estoy grabando justo es un secreto. Bueno, la idea es que los que opinen en la medida que les interese o les guste. Díganme si prefieren que siga mezclándolo todo como la ensalada que arranqué. O si prefieren que hable solamente en español y en inglés separado. Eso ir bien. Al fin de cuentas lo voy a ir diciendo yo, pero están todos invitados a mi opinión. Quiero saber qué tienen para decir. Bueno, ¿qué traigo hoy para comer? Vamos a ver eso. Que eso no lo deje de lado. También si no les gusta la comida también pueden decirlo porque el hijo de una amiga mía odia mis videos porque dice que no les gusta el ruido de la comida. Obviamente sobre gusto no hay nada escrito, pero ya lo tengo que decir. Bueno, acá en Córdoba viene el sonido. Acá viene el trigger. Son una especie de roquitas glaseadas. Roquitas glaseadas. Que en teoría son ligeramente crocantes, pero como hay humedad. Y pueden verlo en mi pelo que hay humedad. No están muy crocantes. Así que mi intención de que esto fuese sonoro, marqué por la bolsa. me parece que no va a ser muy sonoro. Ay, creo que terminé. Bueno, ahora sí. Roquitas. Roquitas glaseadas. Bueno, esto es como un pan hecho ligero, como si fuera batido en uve con un glaseado de mucha azúcar. Y también volvimos a lo dulce. Porque hacía mucho que venía comiendo cosas saladas. ¿Les interesaría escuchar cómo es una? Comeré una ensalada de repollo. Eso estaría bueno que me respondan también. Es una idea que ya he tenido, pero bueno. No sé. Ya lo probaré también. Tengo tiempo. Como notarán, hoy es el día en que pido opiniones de todos ustedes. En vez de dar mis opiniones. Como para que haya ida y vuelta. Siempre y cuando sean amables vamos a tener todo tipo de comentarios en cuenta. Bueno, esta es la otra roquita que me voy a comer. Bueno, esto en otras ocasiones queda como crocante. Por el glaseado mismo, pero creo que el clima no colabora. Por dentro son medio aireadas. Son muy ricas. No sé si son tradicionales de Córdoba o del país, pero las hacen enfrente de la casa de mi mamá. Y bueno, cuando puedo consigo, porque son realmente muy ricas. Porque son muy ligeras, pese a que tienen este glaseado, tampoco es un dulce tan, tan empalagoso para hacer un paño de azúcar. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Vamos a ver un video hablado solo en español. Es como que me siento rara diciendo tantas cosas en otros videos. Para no decir otra cosa. Bueno, les mando un abrazo grande. Espero que comenten y que, bueno, se suscriban a los que se están suscribiendo. En el próximo video voy a hacer una recolección de los que se han suscripto y tienen abierta la información. O sea, que yo llegué y recibí alguna información de que alguien se se ha suscripto a los que comentaron. Van a ser todos saludados, por lo menos nombrados. ¿Y qué más tengo pendiente? Ah, y tengo un pedido de una chica que va a ser respondido también en el próximo video en español. Porque son todos hablas para. Bueno, les mando un beso grande y que estén bien. Abrazo.